Desde Georgia, Estados Unidos, aquí en la sede de la Conferencia General, nos hemos reunido con un querido hermano que ha trabajado mucho por la obra de Dios a lo largo de estos años. Para muchas personas es conocido, para otras no, especialmente para la gente nueva, pero el hermano Raúl Escobar es un hermano muy querido por muchas personas a nivel mundial, porque él ha viajado por todo el mundo como misionero y tiene muchas experiencias que podría contarnos y de seguro que nos estimularía mucho en la vida espiritual. A los que le conocemos podemos constatar que su experiencia ha sido muy rica y ha llevado el Evangelio en muchos rincones de esta tierra. Y hoy es un privilegio poder contar con su presencia, especialmente para los jóvenes que verán este vídeo y también, como no, para los adultos. Querido hermano Raúl Escobar, muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a este programa que hacemos en el Departamento Juvenil para dar a conocer a nuestros hermanos que han tenido una parte importante dentro de la obra de Dios. Hermano Raúl Escobar, ¿desde cuándo estás trabajando en la obra del Señor? Bueno, fue memorable el día que salí, fue a los siete días después de haberme bautizado. Saliste, quiere decir que fuiste a una misión, te mandaron a una misión. Bueno, me enviaron a un campo virgen, campo nuevo. ¿Dónde fue? Eso fue Antofagasta, Chile, el país que nací. ¿Y cuántos años tenías? Veinte años. Veinte años, eras muy joven. Hacía pocos meses que lo había cumplido. ¿Y cómo fue tu experiencia ya en ese lugar? Bueno, me había impresionado mucho algo que marcó mi vida. No sé cómo cayó en mis manos este libro. El Corportor Evangélico. No tenía ningún interés de ser Corportor, pero sí de comunicar lo que había hecho impacto en mi ser. Y entonces tomaba este libro para ver cómo ayudar a los demás. Y había ya hecho la decisión de servir a Dios. Pero mi jefe, para el cual era una persona muy importante en una empresa, del cual era vendedor, me dice usted, gana mucho, tiene ambiciones para su futuro, desea casarse. Entonces, usted puede ayudar a su iglesia, a lo que usted quiera y dejar pensar cómo va a vivir usted vendiendo Biblias. ¿Eso te dijo tu jefe? ¿Eso te dijo tu jefe? Me lo dijo. Y entonces dije, es lógico, entonces estuve dispuesto a dar la mitad de mis ganancias, que cubriría el sueldo, dos sueldos y medios. Y con esas palabras me acerqué al pastor y le dije, mire, yo quiero colaborar. Entonces él me dijo, lo que Dios necesita es tu persona, no tu dinero. Y eso me impresionó mucho. ¿Quién te dijo eso? ¿Te acuerdas? Sí, era un médico que fue enviado como misionero a Chile para prepararse para que saliera al Japón. Estaba aprendiendo japonés. El hermano, ¿no? Y deseaba trabajar en Asia, o sea, iba a ser enviado. Y entonces eso me impactó. Y un día iba leyendo este librito porque le ayudaba a todas las personas, le ofrecía los libros, especialmente que hablaban sobre salud, porque comprendía la unidad que existe entre mente y cuerpo, cuerpo y mente, o sea, lo que afecta al soma tiene influencia sobre la psiquis. Y viceversa, eso lo comprendí antes de asentar a Jesús. Fue lo primero que impactó mi vida. Y un día iba en un autobús a cumplir mi misión del trabajo, y leo ahí y dice, ¿a quién enviaré? Eso me dice, Dios está preguntando a los seres humanos. Y la respuesta, es aquí, envíame a mí. Esto impactó a mí, mi ser entero. Y entonces tomé la resolución y le dije al jefe, soy misionero. Deme mi liquidación. No me había bautizado todavía. Pero esto marcó mi vida. Sí, vemos cómo los caminos del Señor son infinitos, y Él tiene diferentes maneras de llamar a las personas al ministerio, ¿verdad? A ti te impactó ese texto del profeta Isaías, y cómo automáticamente respondiste a ese llamado, y tomaste la decisión de servir. Ya hiciste tu experiencia en Antofagasta, y posteriormente comenzaste a viajar por otros lugares, ¿verdad? Bueno, el Señor me ayudó a sostenerme más de un año, solo con el comportaje, y la respuesta que Dios me la dio, me dio una evidencia de que Dios quería usarme para traer almas a Cristo. Y se bautizaron las primeras, dos almas, y una tercera posteriormente. ¿Había ya iglesia allá en Antofagasta? Absolutamente ninguna persona. Entonces tú fuiste el pionero en ese lugar, en Antofagasta. ¿Hay oye allí iglesia en Antofagasta? Sé que hay personas. Que están allí, siguiendo el mensaje. Hermano Raúl Escobar, ¿y cuántos países has visitado en tu ministerio? No tengo la cuenta, pero me ha tocado dar vueltas al mundo varias veces. La primera vez desde El Salvador, Guatemala, a Los Ángeles, estuve en Sacramento el año 1963, y de ahí tomé un avión desde Los Ángeles, pasando por Alaska, de ahí a Japón. Estuve cerca de 48 horas para llegar a las islas Filipinas. Y de Filipinas conozco varios países de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Singapur, India, Pakistán, Sri Lanka. Y he estado en el Líbano solo de paso. Has trabajado en todos esos lugares. ¿Hay algún lugar, aparte de Antofagasta, por supuesto, que el Señor te ayudó a levantar la obra allá, verdad? ¿Te acuerdas de alguno en específico? Bien, México. ¿México? Sí. Ajá, ya fuiste espionero. ¿Y en Centroamérica? Después, Guatemala. Guatemala. Sí, mucha gente allá te recuerda porque fuiste el primero en llegar, ¿verdad? Otros te ayudaron, pero el Señor usó de tus servicios para que sus mensajes se levantaran en esos lugares. Hermano Escobar, ¿y cómo es la vida de un misionero? Bueno, bien, depende de la manera que la persona lo que desea hacer y realizar. Si en un misionero tiene un solo objetivo, que es traer alma a los pies de Cristo y hacerle la petición diaria, dame un alma para ti, como dice un himno, un alma para ti, deseo yo ganar, ayúdame a buscarla y ganarla para ti. Hermano Raúl, seguramente tú habrás tenido situaciones especiales a lo largo de tu experiencia. Has visitado continentes como África, ¿verdad? y Asia. Bien, en esos lugares te has visto en situaciones difíciles. ¿Te acuerdas de alguna experiencia que escuchan los jóvenes? Sí, son muchas. Bueno, intenta recordarte de alguna significativa. Toda vez que viajaba a África, me preguntaban hermanos y hermanas, ¿por qué haces tantos preparativos? Porque aprendí que uno sabe que va a África, no sabe si regresa. Porque he visto tantas familias que uno por uno, los hijos fueron muriendo de malaria y muchas tremendas enfermedades que hay en el continente africano. Un hermano me decía, mire, tengo un microbio que está comiéndome, en el interior de mi cabeza no hay medicina. Entonces, cuando viajaba, no tenía ningún temor de no regresar, entonces pedía que el Señor me ayudara para poder regresar si Él me quería usar todavía. Porque uno cuando se encuentra en circunstancias difíciles, uno tiene que tener esa preparación. Y entonces, el momento puntual de mi vida fue cuando adquirí la malaria en Tanzania y al viajar a Kenya, entonces sentí todos los síntomas. Y con el conocimiento que el Señor me ha permitido adquirir de lo que es, cómo preservar la salud y usar los medios naturales, entonces usé todo. Pero al final los hermanos me llevaron a un hospital y ahí mi peso bajó, mis energías decrecieron y solo pedí al Señor que me ayudara. A tener esa reconciliación con Él, porque no veía salida, solamente que Él me sacara por un milagro. Y gracias a Dios, llegó el hermano Buknik, el hermano Cabrera, y me sacaron en brazos del hospital porque no podía sostenerlo. Y de ahí comprendí que Dios, en su infinita misericordia, si quiere usarlo a uno, tiene todos los poderes. Amén. 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 Hermano Raúl, tú naciste en un hogar cristiano. Siempre tuviste una posición cristiana, siempre serviste al Señor durante tu juventud, nunca te apartaste de la fe, invariablemente seguiste adelante hasta que fuiste ordenado pastor, o tuviste también tus luchas y tus pruebas. Amén. Bueno, mi padre se bautizó impactado también en su juventud cuando yo estaba recién nacido, poco tiempo. Tu padre ya era de la fe, ¿verdad? ¿Nació en la fe? Mi padre es hijo de un pionero adventista. Ajá, ¿cómo se llamaba el abuelo? Bien, si tú buscas los libros históricos adventistas, ahí sale la obra en Perú, iniciada por un carpintero chileno que se llamaba José Luis Escobar. Él acepta el mensaje cuando llegan los primeros misioneros que eran colportores que llegaron a Valparaíso, Chile. Ahí ellos ganaron primero algunas almas sin saber la lengua y después entre ellos es mi abuelo. Y él se ofrece como laico y comienza la obra junto con mi abuela, que sostenía el hogar y él colportó en Chile, en Perú, Bolivia, que era muy peligroso en ese tiempo. Y entonces de regreso nace mi padre. Por alguna circunstancia, él recién también se convierte cuando tiene el primer hijo que fui un servidor. Tú fuiste el primogénito. El primogénito. Y entonces la primera enseñanza fue la Biblia. Mi padre tenía la costumbre de enseñar a sus hijos los primeros años en casa y dar examen de madurez. Así que yo fui al cuarto año de primaria después de haber sido enseñado y rendido un examen. Y la Biblia era el libro de texto que tuve desde pequeño. Y entonces puedo decir que me crié en un hogar cristiano. Por la familia de mi madre eran católicos y mi abuela era catequista de un colegio católico. Y ella me enseñaba el catecismo a su manera y yo tenía una comparación de la enseñanza bíblica y el catecismo. Así que mis orígenes son cristianos. Y siempre, como te preguntaba, siempre permaneciste en la iglesia, fuiste de esos muchachos que siguen adelante, que no se apartan, o tuviste tus luchas. Bueno, nunca en mi vida dejé de asistir a la iglesia porque mi padre era muy bondadoso, pero como tuvo nueve hijos, entonces me dijo, bueno, tú eres el mayor, mientras estás en mi casa, y yo corro con tus gastos, que tú tienes que venir conmigo a la iglesia. Así que yo sabía que tenía que ir. Pero llegó un momento que yo tuve que considerar la pregunta, la primera pregunta que Dios hace al hombre, ¿dónde estás tú? La segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estás desnudo? La tercera pregunta, que me tengo apuntado, eso que es muy importante. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y finalmente, ¿qué es lo que has hecho? Y así, lentamente hubo un proceso, que yo llegué a un estado que no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Me sentía desnudo, me sentía mal delante de Dios, entonces no quería hablar con Dios. Cuando mi padre me invitaba en el culto matutino a orar, para mí era espantoso. No quería orar, porque me sentía desnudo delante de Dios. Había comido de cosas prohibidas, pequeñas, porque el pecado de Adán fue chiquito, solo un frutito. Pero es un acto de desobediencia, y eso me llevó al comprender y hablarme a mí mismo, ¿qué has hecho? Me sentí perdido. Iba a la iglesia, pero no tenía interés absoluto. Entonces, eso es lo que pasa con, especialmente los hijos de brigadones. Se va apartando uno y va cometiendo actos, y llega a un estado bipolar, como dice la medicina, ¿no? Y entonces existe una dicotomía, una doblez de vida. Por eso respeto a los jóvenes que pasaron por esta experiencia, y tengo una persona que oro mucho por ella. Y dice, yo he tomado la resolución de no vivir una vida doble. Porque a veces hay sorpresas personas que se bautizan, van a la iglesia, toman posiciones, y de la noche a la mañana se sabe que está fuera de circulación. Esa bipolaridad. Y eso afecta y eso llevará a la claudicación. Y en ese sentido, hermano Escobar, lamentablemente, como tú has dicho, hay muchos jóvenes así, o no sabemos cuántos pueden haber, pero es cierto que hay personas que han entregado su vida al Señor y están en un valle de inseguridad porque están pecando, ¿verdad? Y quieren servir al Señor, pero están llevando una vida de pecado. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes? Bien, clamar a Dios. Yo mismo viví una vida de tormento, porque era mundano y quería hacer lo que el mundano hacía, pero las oraciones de mis padres hacían efecto en mi vida. Porque yo iba al cine y las mismas películas me atormentaban. Veía que era una fatuidad ver cosas y dejarme conmover por falsedades, por mentiras, porque yo sabía que era una mentira. Y entonces, pero no me atrevía a clamar a Dios. Llegó un momento en mi vida que había tantas contradicciones en el mundo y lo veía tan perverso. Y mis propios círculos de amigos, de los cuales yo quería reformarlos, cambiarlos. O sea, yo quería crear un sistema de renovación, me introducí en la política y vi la corrupción que había. Distintos círculos que me emocionaban. Deseaba ser como en las películas, como en las novelas. Y eso va destruyendo el subconsciente. Uno no se da cuenta por qué actúa. La música lo lleva a dar rienda suelta. Las pasiones. Las pasiones que son innatas en el ser humano, pero que no son pecados. Las inclinaciones que no son pecados. Solo cuando se le da cabida. Eso es lo que uno no entiende. Entonces, a ver, para que entiendan esto bien los jóvenes. Porque a veces un joven ve que tiene pasiones en sí mismo, tentaciones, inclinaciones y se asusta. O a veces puede pensar que es un pecador, ¿no? Porque tiene esas emociones y tentaciones y pasiones. Pero, ¿qué sería pecado? Pecado, hay una sola descripción. Y por eso es que traje aquí este librito que fue lo que marcó mi vida. El gran conflicto. Cuando uno lo lee de tapa a tapa y comprende la gran controversia entre el bien y el mal. Es como el ajedrez. Aquí estamos nosotros y al otro lado está el príncipe de este mundo. Esta mañana he escuchado una audición de radio en la radio Viva en Costa Rica. que tiene un programa de radio en la mañana de cinco a seis de la mañana. Y en el programa pasó, dice, yo soy el que crea las pasiones, el que crea el mal, el que crea todo. La concupiscencia y todo. Así que hay un creador, no es el corazón nuestro, se anida. Lutero no tuvo claridad en todos los temas, ¿no? Pero hay una frase muy importante donde él dice, no podemos permitir que los pájaros vuelen sobre la cabeza. Evitar, ¿verdad? Pero sí que hagan que... Nido, claro. No podemos evitar que vuelen, pero sí evitar que hagan idosina. Es que la tentación no es pecado. Ajá. Pero aceptarla, pensarla, meditarla... Darle cabida. Regodearnos con ese pensamiento, entonces viene el pecado. Que es transgresión de la ley. Entonces, siempre digo yo que lo mejor que puede hacer el ser humano es discutir con uno mismo. Y llamarse la atención. Y yo lo he hecho muchas veces en mi vida. Como joven, como adulto, como laico, como obrero, como pastor, como dirigente. Y preguntarse, ¿qué es lo que quieres tú, Raúl? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar ante ciertas circunstancias negativas de otro? O de la organización, o de la iglesia. Entonces vemos que, por un lado, el joven que está en esa situación debe clamar. Eso ha quedado bien claro de tu parte. ¿Y qué más consejo le podrías dar a esos jóvenes que están en esa lucha? Bien, que se tomen posición. Porque es interesante que el mal no se presenta descaradamente. Se presenta en forma sutil. Y uno va dando un paso tras paso hacia lo que uno sabe que no debe usar, no debe tocarlo, no debe pensarlo. Porque es el mal. Y ahora, discutirse con uno mismo y decirle, bueno, ¿quieres vivir que tú decididamente con el demonio, con Lucifer, con el mal? Porque él es el autor del mal y está condenado y está derrotado. Entonces, ¿cómo puedo yo liberarme del pecado? Claro, comprendamos que el pecado nos separa de Dios. Entonces, no estamos con Dios. Ahora, la pregunta que te para el joven. ¿Qué te impide decirle sí a Jesús? Y eso es lo que tendríamos que plantearlo. El joven debe planteárselo desde ya. Porque la juventud se usa en todas las causas. Y tú quieres ser un discípulo, un apóstol, un ganador de almas para el mal, por imitación, por esa toma de decisión para el mal. La música, tus maneras de usar el deporte y todo eso que puede llevarte a esa competencia, a esa lucha de supremacía, de ser más que otro en la distinta forma de sobresalir. Miremos a José. Era joven. Bueno, tenía una situación muy especial, un padre tan cariñoso porque le recordaba a su esposa amada y lo condescendió demasiado con él. Pero él tenía algo muy interesante, conversaba mucho con su abuelo. Ese es el grave problema en la juventud, la crisis generacional. Ese bache que hay entre el viejo y el joven, cuando se podría aprovechar. Yo agradezco a Dios que en mi juventud, mis amistades no eran los jóvenes. Quería ayudarlos, mis compañeros de clase. Cuando estuve en la primaria y luego en la secundaria, quise ayudar a mis muy amigos. Y fui perdiendo la esperanza y me quedé ya aislado. Y entonces, un día, con una discusión con un amigo, un intelectual, que quería anular la Biblia y anular todo mostrándome que Dios era una esencia. Y entonces yo me encontré como, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué he hecho en mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y hice un clamor, Dios, no te conozco. Ayúdame. Esa fue la primera oración que hice de mi corazón, de mí mismo. Porque seguir una religión del papá, de la mamá, de la iglesia donde uno va, no es esa relación con Dios que tenemos que buscar. Entonces, el consejo para el joven es, busca de hablar con Dios, que el te hable. Por eso este librito, que es un tratado de los más grandiosos de esoterología, que le llaman teología. O sea, la ciencia y la salvación. Es un librito que ayudó a muchos. Hermano Raúl, sabemos que tú llegaste a ocupar un puesto importante en el colportaje dentro de la obra. Llegaste a ser director de colportaje de la Asociación General Ángel Mundial. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están haciendo esta obra y a los que están pensando en hacerla y a los que tal vez no lo han pensado todavía? Bien, este librito vale la pena leerlo. Hay que leer los libros de tapa a tapa. Y entonces vamos a comprender que la reforma es el colportor evangélico. Ahora, la palabra colportor, algunos no la comprenden, pero eso viene de los valdenses, que eran jóvenes que se consagraban enteramente a Dios. Y eso es maravilloso cuando un joven desea tener el compañero o la compañera de su vida. Cuando se casan esos jóvenes, yo he visto jóvenes que son felices. Yo he visto trayectoria en mi iglesia, de la cual he sido pastor, de jóvenes que ansiaban que su compañero fuera misionero o misionera. Pero se casaron equivocadamente y tuvieron la amargura de su vida. Pero hay personas que tuvieron paciencia, como podemos ver en Génesis 24, en el casamiento de Isaac. Y ahí hay 15 puntos. Hay un video que tenemos, o un PowerPoint muy importante, que es estudiar los 15 pasos para un matrimonio feliz. Y vemos que ellos murieron ambos, casados, y no vemos que él cometió la falta que cometieron sus descendientes o ascendientes de él. El joven o la joven debe tener esos principios. Y entonces al leer esto, uno comprende el deber que tiene de compartir la fe con otros. Porque nuestros libros están llenos de conocimientos, pero maravillosos. Entonces, compartirlo con otros, prestárselo o vendérselo, que la gente lo tome. Porque cada persona, cada habitante del planeta debería tener un libro de los nuestros, que son maravillosos. Tenemos ahí, por ejemplo, libros como Salud Ya y distintos títulos que son impactantes. Que si las personas los leen, va a cambiar la vida de ellos, en forma física y en forma emocional, mental. Entonces, la vida se va a enriquecer. Mi consejo para los jóvenes es que piensen cómo dedicar parte de su tiempo, pagar un diezmo a Dios de su tiempo. O un segundo diezmo y hasta un tercer diezmo del tiempo. Eso cambió mi vida. Y yo no tenía ni un pensamiento de ser misionero, ni jamás pensé que iba a ser pastor. Yo no sé cómo el Señor, una persona que es pecadora, porque todos somos pecadores. Y hay gente que piensa que el otro nunca comete pecado. Nosotros cometemos pecado en enojarnos, en ofendernos. Y le doy un consejo a los jóvenes. Esto me impactó a mí. ¿Cuál es el libro? Hermano Raúl, cuando hablamos del mensaje, has presentado aspectos hermosos del mensaje, ¿verdad? Es importante entender que muchos jóvenes, especialmente aquellos que se han educado en la iglesia, que han nacido en un ambiente eclesial, pues, como tú bien has dicho antes, no se plantean por sí mismos qué es la verdad. Lo han heredado de sus padres, lo aceptan como algo ya totalmente verídico y real, y no se plantean investigar en eso, ¿verdad? Es importante que definamos el concepto de qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Tu ley es la verdad. Los diez mandamientos. Cualquier iglesia que clama tener la verdad, hagamos una revisión uno por uno los diez mandamientos. Uno por uno. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, en toda su forma, el quinto, el sexto mandamiento. ¿Cuántas iglesias que tuvieron posesión de la verdad? Pero respecto al sexto mandamiento, dice que hay libertad según la conciencia para matarlo. Que hay circunstancias, que hay que se puede matar en defensa propia. Pero el mandamiento es claro, no matarás. ¿Y qué le dirías por último a los jóvenes que ven este vídeo? ¿Qué le dirías? Imagínate que tienes la posibilidad de hablar a un gran escenario. Siempre le digo lo mismo a mis entrevistados. Ahora es el momento de darle unas palabras finales a esa hermosa juventud que tenemos en nuestras filas y que anhelan servir al Señor. Joven, tú me ves ahora como yo me veo al espejo. Viejo. Me decía mi nieto, abuelo, ¿cuándo paras? Le dije, mira, ya voy a planificar cuando esté un poco más viejo. Me decía hace poco tiempo atrás, estábamos en Valencia, España. Me dice, abuelo, ¿no te das cuenta que ya estás viejo? Dice, es que me doy cuenta cuando voy al espejo. Porque el Señor dice que Él remueve a dar nuevas fuerzas. Y claro, tengo que calcular que cualquier día el Señor me llama. ¿Cuántos años tienes ahora, hermano Escobar? Ya cumplí en noviembre los ochenta. Y me siento con... ¿Y todavía estás activo, viajando? Me siento con el deseo de traer más personas a los pies de Cristo. Contento cuando encuentro a un joven que me hace preguntas y está dispuesto a dejarse aconsejar. Mi correo es Roland Escobar, arroba, hotmail, punto com O Raesdu, arroba, hotmail, punto com Siempre contesto, pregunto a los jóvenes. A los jóvenes, ¿qué consejo les doy? Cuiden sus relaciones. Salmo 1, lean. Salmo 51 y el 32. Ahí están las consecuencias de un Estado. Por eso les pido que hagan un recuerdo de estas tres, cuatro preguntas hechas por Dios y estudiarla una por una. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé? ¿Qué? ¿No comierdas? ¿Y qué es lo que has hecho? Bien, hermano Raúl, te agradecemos mucho por tu amabilidad, por haber condescendido a estar hoy aquí con nosotros y haber dejado este documento gráfico para que todos los jóvenes que lo vean puedan edificarse y a su vez constituirse en un canal de bendición para otros. Queremos dedicarte un texto que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Es un texto muy importante para todos los misioneros y obreros de la viña del Señor que han colaborado mucho tiempo y se han esforzado en llevar almas al conocimiento de la verdad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuar. ¡Gracias!